Me presentó mi hija hoy a través de las redes y las conexiones, lo que se va diciendo ya del evento, el empeño de ella como profesional. Ustedes pueden estar seguros que yo soy muy claro. Si no hubiese sido exitoso, me quedo callado, aunque sea mía. Porque uno tiene que ser así. Yo siempre le digo a mis hijos, no cometan errores, no hagan nada negativo. No es que sean santos, pero que se cuiden en eso. Yo me sentí muy contento porque a pesar de que no pude conectarme, tú sabes que yo no soy muy allá con las redes, lo digo públicamente, pero usted tuvo la oportunidad de ver parte del desarrollo de ese evento y me ha hecho sentir bien todos los datos que me ha ofrecido. Pues yo fui muy feliz de participar en Happiness Summit 2021. Felicidad, liderazgo y emociones. Es un summit virtual de felicidad y bienestar organizacional en el que esa hermosa mujer hoy dio las palabras de bienvenida, de comienzo. Lo hizo de manera magistral. Yomeris Rosario Caimárez de la República Dominicana, la anfitriona de este evento que contó además con la participación desde Colombia de José Miguel Caro y desde Chile de Ignacio Fernández. Ellos fueron los responsables de impartir los conocimientos recibidos con relación a los factores que impulsan al cambio dentro de las organizaciones y cómo debemos tener en cuenta las emociones en los equipos de trabajo, los líderes que ya son de manera diferente a lo que era anteriormente, más que la jerarquía, más que el mandar. Es un asunto de trabajo en equipo en el que las emociones cuentan, son válidas y que tenemos que tener muchísima coherencia. El evento fue todo un éxito. Participación internacional de Latinoamérica, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana. Fueron de los países participantes y de verdad que me llena de mucho orgullo y satisfacción felicitar a Yomeri por esta iniciativa que nueva vez es un éxito y que nos compromete siempre a dar lo mejor dentro de las organizaciones donde nos encontramos laborando, trabajando, haciendo que avancen, pero que esto sin dudas va de la mano con la felicidad y las emociones que cada uno de nosotros aporta dentro del ámbito laboral. Gracias, Yomeri, por la invitación. Te felicito mi admiración, mi respeto y mi cariño. Felicidades por Happiness Summit 2021 que se llevó a cabo en el día de hoy. Lo interesante es que usted me apuntó que en el inicio de la actividad, Yomeri me tocó mi tema, me puso a mí como referencia, no como referencia, sino hizo mención de mi nombre. Ejemplo, porque ella fue muy descriptiva en toda su participación y en uno de esos ejemplos que puso para ilustrarnos, habló de eso, de su experiencia con usted. Ella pone a José Fabián, su papá, su papi, como dicen ustedes lo que tienen. Bueno, y cuando yo me acerco a papi, de servidor, y le digo que voy a cambiar de trabajo de esto, porque ya tenemos una mente tradicional y es normal. Lo primero que yo le pregunté, yo no le pregunté si te iba a sentir mejor, si te convenía, no, no, no. Lo primero que yo le dije fue, mami, hay más cuartos. La mente tradicional de nosotros, y Yomeri sacó eso a colación hoy en su exposición. Y la verdad que me hace sentir hasta bien, hasta gracioso. Y ella fue totalmente llana en el sentido de que dijo, wow, si supiera mi papá que yo en ese momento no estaba preparada para responderle, y le dije, papi, te respondo después. Sí, es verdad, es verdad. Sin embargo, a través de los años es que ella ha podido descubrir que la felicidad es parte importante de lo que hacemos. Y me ha ido respondiendo en la práctica. Exactamente. Y me ha ido diciendo cosas, papi, mira por aquí, por allí, qué bueno. Felicidades, mija, Dios te bendiga. Y que siga creciendo, porque eso es lo que uno quiere como padre, que sus hijos crezcan aportando a la sociedad. Y está aportando mucho. Correcto, muchas gracias. Vamos a seguir con el programa. Vamos a...